buenos días venezuela aquí está frank y en realidad otra vez con todos ustedes para otorgarles como siempre la mejor orientación la mejor información loteril del momento bueno señores información para hoy sábado 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 25 la gallina 08 ratón 25 gallina 08 ratón 26 vacas esos los datos más buscados a nivel nacional boca con la iguana y el caballo la iguana y el caballo información caliente iguana y caballo para el día de hoy recuerda que ya está activada la palabra noche a partir de las 4 de la tarde va a estar activado que es la palabra noche a través del 04 12 9 8 8 35 29 04 12 9 8 8 35 29 al vía whatsapp la palabra noche 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 para los horarios de 5 6 y 7 de la noche buena información vamos con dos animalitos dos animalitos con la palabra noche con la palabra noche a través del 04 12 9 8 8 8 35 29 únicamente vía whatsapp invierte para que tengas grandes ganancias con la palabra noche que tiene un dato implacable de esa gran información el triple para hoy 654 654 suria y chance bendiciones para todos éxito prosperidad y mucha fuerza